Si estáis viendo esto significa que ha tardado tanto en comenzar el evento que me ha dado tiempo a preparar el directo Y estoy en directo en mi canal de TwitchTV ahora mismo reaccionando al evento Vale, así que tenéis link abajo en la descripción, no os lo perdáis y a ver si me da tiempo sobre esto de hecho Pero si, ahí estaré, vale